Bueno pues, vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer algo diferente Ahí pues, miren como está esa, ese animalito bien bonito, esta es la piscinota más bonita Es grandotota, está bien helado, verdad? Si La de niños Por allá está la de niños, van a ir a bañar a la Yabilet Aquí, si por acá es ¿De qué? Allá hay otra, a ver, chiquitillo Ah, el más chiquitillo, mejor, porque aquí todavía se ahoga, dijo No, no, aquí ya nada bien ¿Será? Sí Aquí no No creo Siento que la otra queda en esta Porque en esta se mira muy hondo, digo yo pues Ahí está Ahí está ya, miren 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 Tati, yo voy a vivir hasta la agua Tati, ¿ví? Sí Sí Es específicamente para niñas Eso que la piscina es específicamente para usted Para su niña, dices ¿Cómo se agarra la aliza y la aliza? No, no cabe adentro No No cabe No cabe Báñate, mi amor Tírate, pues Tírate, tírate Nadie, pues Nadie ¿Nada? Nada Mira cómo se mira los pies, cómo se les reducieron por el agua Cómo se nota acá Acostate, ella Acostate, dile, dice, para que ella O enseñale Enseñale nada Tirala, tírala, digo yo Siéntese, siéntese Siéntate, sentate Siéntate, sentate ¿Ya hay miedo? Si La lape, así, puro chapo Puro chapo Una de las que le pide a la ya mi Y usted va a cambiarle agua Sí Ahí se le pone agua Puro sapo La lape, la lape ¿Cuándo? 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Nada pues, mi hija ¿Cuándo? 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 En el otro nada mejor ¿Vamos allá? Ah, sí El otro está más hondo El otro está más tranquilo Aquí ve Aquí ve Aquí se está Aquí se está Aquí se está Aquí se está Para uno también grande Ya ¡Ay! Ella ahí camina Dejala a ver Mira Mira Hola ¡Jajaja! ¡Ay, Dios mío! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Hola ¡Bravo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Veníte ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, qué rica el agua no está en nada! ¡Aquí no! Yo por eso las traje aquí ¡Aquí no! ¡Ay, Dios si no le ha en nada! ¡No me me hagan! ¡Nove! ¡Mucho frío! ¡Muyo! 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 Para que no le de tembloreca Y mientras tanto ahí está la llama La verdad que qué divertido No estamos todos completos pero estamos divirtiéndonos Si se la están pasando viendo ya Estela Bien nice Guau esa mujer para dónde va Bueno hija Chamaca Pa chiquito tú Ya con razón mira hasta el agua sacó Cuidado al lagartón Un gran lagarto No hombre que divertido Vamos Yami La verdad que hoy venimos aquí ¿Cómo se llama? El Paraíso se llama El Paraíso Es que va como ángel Yami Venga Iza ¿Qué es la? La Liza quiere sentir el paraíso con vos ¿Ah? La Liza quiere sentir el paraíso con vos Hombre Pues si el agua pues Ya ya La Liza quiere sentir el paraíso con vos La Liza quiere sentir el paraíso con vos Ah bien ¿Trae ropa usted dice? Porque al rato le va a dar frío ¿Tenés su suéter? ¿Si trae ropa? Sin casacas hombre Ella tiene que saber que es adrenalina Venga esa chamaca Tiene que saber que es adrenalina Ya no quiere Ya no quiere ¿Qué dice? Ah yo todavía no me he mojado Pero ya mero también Ah ya en lo hondo Esos cosas de hombres Estos para mujeres No tanto No tanto ¿Que yo otra vez? Venga por acá a ver el contacto Si Si Esperemos No hay prisa Podemos estar aquí Podemos estar allá Y tenemos todo el día ¿La hora que cierran son a las 5? Ah si es la 5 A las 5 es la hora que ya más o menos Se empieza a cerrar este Lugar tan guapo ¿Ahorita por qué no se han metido en lo hondo usted? Ahorita Las gafas son así 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 Dale Dale Las patas también Así Así Dale Dale Las patas así Los pies también Las canillas también Así mirá Así mirá Así mirá Así es Así es Solita La alicia todo el agua va a sacar acá Sí es cierto Dale 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 Aquí 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 Venga 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 Métete bajo el agua mamá Tú eres una guerrera Una gladiadora ¿Ya se bañó? Tírate 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 Unos Tik Tok De unos chinos Ajá Unos chiquititos Tira a su nene Me echó unos nene Así hace entre el agua A ver Ajá Deberíamos Ah ¿Ya no quiere ya? Venga Tírate Tírate Me le dio miedo Venga 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 Metió su cara Abajo del agua Puro ratoncito Mojado Mira Idéntica Ratatouille Así que Gracias a todos Por vernos Amigos De verdad Gracias por su suscripción Que es muy importante Y el día de hoy Pues nos venimos aquí A divertir Como les Hemos comentado Desde el principio Espero que nos acompañen Que no se aburran De nuestros videos Y que siempre estén Con nosotros Y pues Nosotros le agradecemos Demasiado Por Por el cariño Por el cariño Que nos tienen Dice que a usted Le tienen mucho cariño Las personas Dice doña Estela ¿Qué tiene que decirle Si me enojo Si me enojo Me enojo De verdad Por ejemplo El otro día con la tele Cuando le dice A esa mujer Esa Elisa Si no me dan un motivo Y yo no me enojo Sincho quiere Hombre Denle un soporte Sincho Va entonces Nos vamos Doña Estela Y adiós 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 Elisa Adiós Teo Adiós Lacey Adiós 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 Grita Bueno Nos vemos Queridos Nos vemos En un video Muy Muy pronto Y arriba Guatemala